el parque del laberinto es un atractivo que convoca turistas de todo el partido de la costa en este caso estamos con claudio y con roberto norberto con claudio y con norberto que vienen de san clemente que los trajo hasta acá el laberinto porque tenemos un nietito de siete años vino cuando era bebé no lo disfrutó mucho y ahora de hecho no quiere salir está adentro y la pasó bomba la pasamos todos no quiere o no puede salir no quiere salir y las dos cosas a veces cuesta también a nosotros nos cuesta más que a él pero lograron llegar hasta la torre si estuvimos a la torre sacamos un par de fotos y ahora estamos acá ellos se quedaron porque todavía tenían que seguir yo ya no ya no hay más afuera de unos mates guillermo veranea las toninas junto a su familia integrada por tobías julieta felipe y paula mi señora bien y todos eligieron el laberinto para pasar este día que está medio fulero no tan de playa no tan de playa o no teníamos la oportunidad de disfrutar un poquito del sol entonces nosotros vivimos y no lo conocíamos la verdad muy lindo muy entretenido un desafío para los chicos para nosotros muy lindo el mirador así que muy linda muy lindo muy un paseo para para disfrutar la tarde estamos con un amigo de mar de ajo tu nombre facundo facundo como les resultó el recorrido fácil complicado medio complicado al principio salimos y volvimos a entrar y ahí nos ubicamos en todo el camino y llegamos todos juntos el laberinto en sí el juego del laberinto con quien lo hiciste en familia mi señora y mis tres hijos bueno disfrutándolo en familia y el laberinto lo conocían ya o es la primera vez que viene no no es la primera vez que venimos acá y lo buscamos por internet y nos vimos ya que estábamos cerquita cumple con las expectativas que tenían sí sí está bueno ahora vamos a seguir por las demás atracciones y está muy bueno estuvimos charlando con la gente que eligió este día un poco nublado y ventoso para disfrutar del laberinto desde mar de ajo a san clemente y también de acá de las torinas hector responsable del laberinto que se siente ser un poco el anfitrión de toda esta gente bueno felices y gracias a dios que existen los parques temáticos en el partido la costa porque vos fijate que un día como y que la playa no puede convocar que harían todos los turistas que nos visitan no entonces por eso digo en los parques temáticos igual que todos los entretenimientos bienvenidos sean en estos momentos porque es una conjunción entre los días lindos y los días feos y bueno y trabaja toda la gente nosotros bueno felices de poder albergar tanta gente y darle un entretenimiento cuando no pueden disfrutar de la playa el parque la mayoría lo conoce por el laberinto pero es más que un laberinto que más pueden encontrar en este lugar bueno es un parque temático religioso donde van a encontrarse con un vía crucis una caverna mariana con visitar y distintas abocaciones de la virgen maría la gruta de san cayetano la carpa gigante que tenemos que alberga a más de 100 personas sentadas los shows que tenemos que tenemos todos los días el señor se ha cruzado muy bien este los shows que tenemos este en la carpa todos los días a la desde el mediodía también tenemos fútbol tenis tejo vole y básquet bueno es un sinfín de atractivos el paseo artesanal la cantina la heladería bueno hay un sinfín de atractivo que bueno que hace que 34 horas la pase muy bien acá en el laberinto bueno la gente entonces puede venir al parque a disfrutar a relajarse a compartir en familia a jugar pero también a ganar porque a la noche hay un juego a partir de las 22 horas buscamos tesoros escondidos adentro del laberinto jugamos por más de 5000 más de 6000 perdón porque lo subimos para el fin de semana 6.500 pesos en premios que lo pueden encontrar desde las 10 de la noche hasta las 11 y media entrar al laberinto con linternas a buscar de esos esos tesoros esos cinco tesoros que están escondidos así que tenemos entretenimiento de día y entretenimiento de noche también para disfrutar la jornada completa y sobre todo en familia como ustedes pueden observar cochecitos chicos bebés es nosotros a nosotros nos orgullece es brindar un atractivo turístico para toda la familia que no es selectivo sino para todo como decimos siempre de 1 a 90 años todos pueden venir acá al laberinto de la eto niña